Bueno, estamos acá con Christian. A ver, vendeme una oreja. Ahora entiendo, esta es una que se colgaba Deryl y que el vago se colgó de esto y le pegaron un tiro porque pensaron que era un zombi y tal. Acá tenés la foto del momento y un muchacho estaba poniéndose el collar. Los trajimos de paseo a Arbat y a Ryuk, que está allá al fondo. Acá en general traemos todo lo que tiene que ver con zombi, parte del cuerpo mutilado y otras cosas. Ah, es lindo. Voy a llevar uno de estos a mi vieja.